¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Hoy es martes 18 de mayo del año 2021. Qué privilegios que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Saludamos también a quienes fuera de nuestras fronteras están conectados con nosotros a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales y en www.canal12.com.ni. Gracias también por dejarnos sus comentarios y sugerencias que los estamos leyendo a diario. Vamos sin más preámbulo al desarrollo de nuestras informaciones. Lo hacemos con un incendio que ha consumido varias estructuras en el mercado central de Chinandega. Hasta el sitio se trasladaron unidades de los bomberos para tratar de controlar el siniestro. El fuego también alcanzó a una tienda y también una casa de empeño que se encontraba cerca de donde inició la combustión. Veamos más detalles. Bueno, es lamentable, pero parece que no lo vieron a tiempo y cuando ya venimos ya estaba bien propagado. Vemos que en esta bodega había plástico, había mucha materia combustible. Pero gracias a Dios se logró detener para que no pasara a tiendas aledañas que teníamos al sur. Teníamos close-up, que es una tienda de ropa y ya abrimos. Gracias a Dios nos sufrió daño. Y aquí para el lado este teníamos comercialanes. Igual era ropa. Prácticamente se quemó lo que es Intacredi. Intacredi creo que se llama. Se quemó lo que es la Sharon y una tiendita de celulares. Pero gracias a Dios no pasó a más porque las proporciones que tenía este incendio eran para que se fueran más locales. Pero trabajamos en conjunto como bomberos unificados y no repartimos los lugares para contener el avance del fuego. Y ustedes pueden ver que no ha pasado de ahí. Gracias a Dios se evacuó la mercadería de los demás locales y pudimos penetrar. Tuvimos que hacer maniobras de ventilación. rompimos paredes, techo y muchas cosas para poder lograr el objetivo que es contenerlo y reducirlo al punto de origen. Prácticamente estamos en lo que ya es complejo y finiquitación. Y ustedes ven, solo estamos concentrados en el local donde inició el fuego para dejarlo extinguido completamente y que no nos vaya a dar una sorpresa. ¿A qué hora más o menos inició? Inició a eso de las 2.30 de la mañana, por ahí más o menos. A esa hora yo recibí la llamada, pero me imagino que inició más antes porque cuando ya se vino aquí ya estaba viento. Estaba bastante fuerte. Entonces lo que se opta siempre en estas condiciones, cuando ya prácticamente no hay nada que hacer en el local, lo que hay que hacer es cubrir los demás locales. Y eso fue lo que hicimos, con éxito, gracias a Dios, pues no se ha pasado a ningún otro. ¿Se calcula cuánto es la pérdida por ahora? Difícil porque habría que investigar qué había aquí y qué había en los otros locales, si había dinero, no sabemos. ¿Fueron tres locales? Tres, hasta el momento es lo que tenemos contabilizados, tres. Prácticamente de aquí de la esquina hacia el sur, son tres módulos. El resto pues no sufrió daño, unos lo evacuaron y los otros pues que no llegó hasta ahí. ¿Cuántas unidades trabajan? Tenemos siete unidades en el lugar, tenemos una del viejo, tres unidades de la Dirección General de Bomberos, y tenemos nosotros, tenemos aquí, la asociación tiene una y nosotros tenemos dos. ¿No hubo problema con el abastecimiento? Problema, siempre. Aquí este hidrante que tenemos aquí en la esquina tiene muy poca presión y el otro más cercano es el de la gasolinera y ese está dañado. El problema es que hay unas cisternas que les venden agua en el Nacal y ellos no usan llaves, sino que usan una tila. Y lo que tienen es que está barrido el cuadrante. No lo pudimos utilizar, tenemos que estar buscando dónde ir a llenar y se perdía de tiempo. Se llamó, se confinó y dijeron que en el Nacal que a esa hora ellos no podían dar respuesta. Eso fue lo sucedido en el mercado de Chinandega. Vamos a continuar con más noticias. Autoridades del Ministerio de Salud han actualizado la cifra de contagios por COVID-19 en la última semana. Según este reporte, continúan incrementando los casos confirmados de coronavirus. Entre el 11 y el 18 de mayo del 2021 se han atendido y dado seguimiento responsable a 107 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. De la misma forma, 71 personas que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido, según el reporte del MinSA. Desde el inicio de la pandemia hasta hoy día, se han atendido a 5,731 personas, según los registros oficiales del Ministerio de Salud. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 han tenido padecimientos asociados a hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia e insuficiencia renal y otras enfermedades crónicas. En la presente semana, las autoridades del MinSA solo reportan a una persona quien lamentablemente falleció a consecuencia de COVID-19. Se presentaron otros fallecimientos en ciudadanos que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Hasta la fecha, se ha logrado la recuperación de 5,439 personas en nuestro país. Repetimos, según el más reciente reporte del MinSA, hay 107 casos confirmados de COVID-19 activos. 71 personas que estaban en seguimiento responsable producto de sospecha de COVID han sido enviados a sus hogares. Desde el inicio de la pandemia hasta hoy día, se reporta un acumulado de 5,731 personas afectadas por el coronavirus. Una persona falleció en la presente semana atribuible a COVID-19 y en total se logra la recuperación de 5,439 personas. Son las estadísticas del Ministerio de Salud donde también hacen énfasis en que han incrementado los casos de contagios por COVID-19. Continuamos con más noticias. Autoridades del gobierno de Nicaragua han realizado cambios en las directivas del Banco Produzcamos. Gabriela Solorzano nos cuenta que fue lo que se publicó en la Gaceta Diario Oficial. A través del decreto presidencial 94-2021 publicado en la Gaceta Diario Oficial, se conoció que el gobierno ha nombrado a nuevos propietarios del Consejo Directivo del Banco de Fomento a la Producción Produzcamos. Nombraron de manera oficial a Sara Amelia Rosa como presidenta y a José Adrián Chavarría Montealegre por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En representación del sector público nombraron a los funcionarios Isidro Antonio Rivera y a Bosco Castillo Álvarez. En representación del sector privado a los señores Ricardo Meléndez Rodríguez, Ricardo Bonilla Castañeda, Orestes Romero y a Leslie Irkoe Hudson, proveniente de la Costa Caribe. Además, en el acuerdo presidencial 95-21 también realizaron movimientos en nombramientos como miembros propietarios del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, donde se acordó el nombramiento de Helio César Montenegro Díaz por un periodo establecido de cinco años, según el artículo 15 de la Ley 932, Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por ese reporte. Vamos a hablar ahora sobre la situación de libertad de prensa en nuestro país. Se reportan ya más casos de agresiones o ataques hacia la libertad de prensa en Nicaragua. Así lo revela el más reciente informe que documenta cada uno de estos hechos. Solo en el mes de abril se logró sistematizar y documentar 27 casos de violaciones a la libertad de prensa. Del total de casos que se pudieron registrar, se contabilizan 18 víctimas, 15 del género masculino y equivalente al 83%, y 3 del género femenino, 17 del total acumulado. En este mes no se registraron casos de transgresiones contra medios de comunicación. Según los indicadores de evaluación, como organizaciones, miembros de la plataforma regional Voces del Sur, del total de casos documentados se desagregan de la siguiente manera. 21 agresiones y ataques equivalentes al 78% de los casos documentados. 4 detenciones arbitrarias. 2 restricciones al acceso a la información. Y también en el mes de abril se logró verificar que en el 92,6% de los casos, los agresores provenían de agentes estatales, 3.7% de agentes no estatales y 3.7% también de grupos paraestatales. Los casos donde más agresiones se registran o los lugares son Managua, la región autónoma de la costa Caribe Sur y en el departamento de Masaya. Los periodistas y reporteros siguen siendo las principales víctimas. Esto se puede deducir, según el informe, por la realización de coberturas periodísticas en diferentes lugares, por lo que están más expuestos a las agresiones. El 21 de abril se cumplieron tres años en cuanto al caso del asesinato del periodista Ángel Eduardo Gaona. En un homenaje realizado por amigos, familiares y periodistas en Bluefields en ocasión de ese tercer aniversario, los familiares expresaron la esperanza de que exista una verdadera justicia y que los culpables paguen con cárcel. El 29 de abril también, según recoge este informe, el periodismo nicaragüense se vistió de luto por el fallecimiento de la periodista Iliana Lacayo, miembro de la Comisión Ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes. En la primera etapa de la cobertura electoral en Nicaragua se ha visto marcada por fricciones entre periodistas, voceros y miembros de grupos opositores. Según este informe, el 7 de abril, una decena de periodistas se quejaron porque en un grupo de WhatsApp de la agrupación política UNAB, luego que se filtrara una supuesta lista de candidatos a diputados, a varios colegas se le negó por algunos minutos la oportunidad de cuestionar el hecho. A los pocos días, en otro grupo de la misma aplicación, la periodista Aurora Leitón fue expulsada supuestamente por compartir una publicación en favor de Monseñor Rolando Álvarez. Al finalizar el mes, la Junta Directiva del Partido Ciudadanos por la Libertad envió una comunicación pública al diario La Prensa en la que mostraban su inconformidad por una caricatura publicada por el dibujante Manuel Guillén. Tal comunicación ha sido catalogada por gran parte del gremio como un atentado a la libertad de expresión. Es oportuno recordar, según este informe, a los bloques opositores que los periodistas son importantes y necesarios en la vida política y social del país y que la tolerancia y la libre expresión son indispensables para alcanzar la anhelada democracia. Es parte de los datos que revela este informe de violaciones a la libertad de prensa que se realiza en consonancia con la plataforma regional Voces del Sur. De esta manera hacemos nuestro primer corte al regresar más información para usted. Estamos de regreso con mucha más información. Gracias por continuar con nosotros. Somos Noticias 12. Miembros del Ejército de Nicaragua está preparando a todas sus unidades para combates armados. Así lo notificó la institución a través de una nota de prensa. Veamos. Realizó la clausura del primer ciclo de preparación combativa del año 2021 en el Polígono Nacional de Maniobras General de División Francisco Estrada ubicado en la comarca El Papalonal, municipio de La Paz Centro, departamento de León dedicado a nuestros héroes nacionales quienes con su ejemplo constituyen un profundo significado para la construcción y el fortalecimiento de nuestros ideales, principios y valores institucionales en representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua General de Ejército Julio César Aviles Castillo presidió la clausura el jefe del Estado Mayor General Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz quien en su intervención destacó Nuestro comandante en jefe nos ha planteado cumplir con alto sentido patriótico nuestra principal misión constitucional que es garantizar la defensa y la soberanía la independencia y la integridad territorial debemos de tener la fortaleza para continuar desarrollando nuestras tareas de protección y apoyo a la población contribuyendo a los esfuerzos nacionales ante situaciones de emergencias en nombre del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua General de Ejército Julio César Aviles Castillo nuestro reconocimiento por su alto sentido patriótico por su firmeza, por la cohesión alcanzada y disciplina consciente para cumplir nuestras sagradas misiones y tareas como esta jornada de preparación combativa nuestro reconocimiento a las 14 compañeras que forman parte de este contingente de preparación combativa que también demostraron perseverancia, ejemplo y firmeza de la mujer nicaragüense Durante la clausura participaron oficiales, generales y superiores miembros del Consejo Militar, bloques representativos de la Fuerza Aérea de la Brigada de Infantería Mecanizada General Augusto Sesandino del 1º y 2º Comando Militar Regional del Cuerpo de Ingenieros General de Brigada Miguel Ángel Ortés del Cuerpo de Transmisiones Blanca Arabus de la Unidad Humanitaria y de Rescate Comandante William Ramírez Solórzano y del Cuerpo Médico Militar Vamos a continuar con más informaciones Los abogados de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos aseguran que se ha ratificado la condena o más bien la orden de libertad en el caso del pistolero que acabó con la vida de un joven opositor en la Trinidad, departamento de Estelí El Tribunal de Apelaciones de Estelí ratificó la libertad para el asesino del joven opositor Jorge Luis Rugama informaron abogados de la CPDH Lo interesante en este caso son dos cosas La primera es que el tribunal no escuchó mi apelación al declararme como ilegítimo que yo no tenía la legitimidad para interponer el recurso de apelación que este recurso de apelación debió ser interpuesto directamente por la señora Luisa Rizo lo cual es totalmente arbitrario porque ella ni siquiera fue notificada de la sentencia al que notificaban era mi persona como su representante y como acusador particular adherido que fui desde la audiencia inicial yo tuve durante todo el proceso como acusador particular adherido yo fui notificado de cada una de las incidencias en el proceso y sorprendentemente a esta altura tiene el tribunal a decir que mi actuación ha sido ilegítima en ese caso lo que debió haber fallado el tribunal de apelación es anular todo el proceso y hacer un nuevo juicio no que solo convenientemente declaran nulo mi apelación pero declaran nulo mi apelación pero el proceso sigue se dio su curso y fallan se podría decir que a favor de Abner Pinal dejarlo en libertad explica que otro de los aspectos que llamó la atención en la resolución es la discrepancia de uno de los magistrados el tribunal de apelación es un cuerpo colegiado son tres magistrados lamentablemente dos fallaron para mantener la irrisoria pena a Abner Pineda de un año y su libertad y solamente uno el magistrado Petra y fue el que falló en sentido contrario por lo tanto Abner mantiene su libertad nosotros inmediatamente después conociendo esta sentencia interpusimos un incidente en nulidad pidiendo que se declare nula esta sentencia Marcos Medina Noticias 12 hay algunos analistas políticos que recomiendan que si existen cambios de gobiernos en nuestro país es necesario que se revise la ley electoral vigente veamos por qué Juan Velázquez experto en temas electorales afirma que todos los partidos políticos están obligados a participar en las elecciones de lo contrario pueden perder la personería jurídica sin embargo afirma que hay dos componentes el ir a las elecciones per se y el no ir y perder las elecciones y perder la personería jurídica lo cual es un blackmail básicamente un chantaje ¿por qué? porque no todos los partidos tienen los recursos que dicen tener ¿verdad? que dicen tener otros en consecuencia para unos hay holgura financiera y holgura electoral y para otros no en todo caso ¿verdad? los partidos políticos también tienen la opción de ir en alianza tal como se ha intentado numerosas veces en el pasado y normalmente quienes acuden a esas alianzas son los partidos que saben que no pueden llenar la cuota pues que indica la ley electoral por temor a perder su personería jurídica entonces lo que les queda es ir en alianzas con los partidos grandes Velázquez afirma que esta situación debe de flexibilizarse en el futuro y para ello tiene que haber una revisión a la ley electoral pero debiera eso flexibilizarse en el futuro por supuesto porque es una camisa de fuerza prácticamente quitarle a la ley electoral la facultad de cedular quitarle a la ley electoral la facultad y la hegemonía que tienen sobre el Instituto de Medicina Forense eso debe ser eso debe pertenecer a los médicos privados yo tengo esta siguiente observación relacionada con el intento de alianza que se hizo recientemente entre el PRD y el CxL está bien que el CxL haya dicho que no podía admitir que su representación legal ceder su representación legal pero yo creo que al PRD le faltó indicar que la representación legal que estaba pidiendo era para la alianza que estaba queriendo hacer con el CxL y se hizo una representación legal que pudo ser compartida o que pudo ser delegada o que pudo ser colegiada pero fue un aspecto que no lo tocaron esa oportunidad la perdieron en el artículo 63 de la ley electoral en el numeral 9 establece que es deber de los partidos políticos participar bajo pena de perder su personalidad jurídica y si no lo hacen en todas las elecciones contempladas en la presente ley a través de la presentación de las respectivas candidaturas noticias 12 darlin telles veamos ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas mantenemos siempre lo que son altas presiones que están afectando los niveles medios de la atmósfera sobre el territorio de centroamérica afectando desde la zona de México hacia la zona de Costa Rica y Nicaragua con algunas inhibiciones de posibilidades de precipitaciones sobre el territorio nacional en relación al aire seco del Sahara se mantiene moderado no está incidiendo muchísimo sobre el área centroamérica lo que más está incidiendo es este sistema de alta presión de los niveles medios de la atmósfera el cual se mantiene este anticiclón marítimo generando las condiciones de temperaturas altas y que están afectando bastante en estos territorios como inhibiendo también las formaciones de nubosidades durante este periodo de mayo el frente frío número 56 se sigue desplazando hacia el este de Cuba mientras que la corriente de bajo nivel pues se mantienen un poco aislada con disminuyendo también las velocidades de viento sobre el territorio nacional y aumentándonos las temperaturas que estarán oscilando en la zona de occidente de 34 a 35 grados centígrados sensación térmica 36 a 38 de Managua hacia arriba de 30 a 32 sensación térmica de 31 a 35 ocotal 32 grados centígrados junto con su moto sensación térmica de 33 a 35 estelí matagalpa y no tenga de 27 a 29 sensación térmica 30 a 33 buaco hacia san carlos de 30 a 34 sensación térmica 31 a 36 río blanco hacia nueva guinea de 29 a 32 con sensación térmica de 30 a 35 triángulo minero de 30 a 32 sensación térmica de 31 a 34 y el caribe de 28 a 29 grados centígrados con sensación térmica de 30 a 33 las temperaturas mínimas al amanecer en occidente 25 a 26 managua hacia arriba de 22 a 26 ocotal somuto 21 grados centígrados terí matagalpa y no tenga 19 grados centígrados buaco hacia san carlos de 22 a 25 río blanco en la guinea 23 grados centígrados triángulo minero de 23 a 24 y la parte del caribe de 24 a 27 grados centígrados pocas posibilidades de precipitaciones para después del mediodía en la zona de jiquilillo escasamente en villanueva como también caraguala bilwi prinsapolca huaspan o bismuna algunas llovinas o chubascos ligeros como también algunas brisas cerca de muelles de los bueyes vientos bastante bajos entre 42 kilómetros por hora principalmente en las zonas de managua hacia arriba y escasamente cerca de león y lapacentro matagalpa también algunas condiciones cerca del sévago con algunos vientos levemente moderados de 42 kilómetros por hora ráfaga ocasional el resto del territorio se mantendrán normales con relaciones a estas ráfagas de viento el centro nacional de huracanes está también emitiendo que no existe ninguna formación ciclónica tropical en todo lo que es en los próximos cinco días en la parte del pacífico como también en la parte del caribe en conclusión no habrán lluvias en el territorio según los pronósticos y las especificaciones de los meteorólogos continuamos con más información hay preocupación de parte de algunos politólogos por el agravamiento de la crisis de derechos humanos en nuestro país Darlin Telles nos cuenta mucho más el politólogo Michael Ruiz dio a conocer que aún se percibe la violación a los derechos humanos y en el país muchos derechos están siendo violentados ya que la justicia obedece a intereses estatales un desarrollo sostenible solo es posible si se respetan los principales derechos humanos como es la libertad la libre movilización derecho a la vida en Nicaragua muchos derechos están siendo violentados entre ellos los políticos civiles y económicos actualmente considero que no hay una mejoría más bien estamos en decadencia o más puesto que las decisiones del gobierno están encajonando más a los nicaragüenses a un escenario donde se respetan menos los derechos humanos puesto que la justicia por ejemplo obedece a intereses estatales los nicaragüenses no podemos recurrir a los agentes judiciales para defender nuestros derechos y esto aún agrava más la situación porque no solo tenemos la persecución el asedio sino que también no tenemos quien defienda los derechos de los nicaragüenses ruiz se manifestó que los nicaragüenses se enfrentan a un escenario bastante negativo desde el comienzo de la crisis sociopolítica nosotros vimos por ejemplo la violación a derechos económicos en cuanto a los empresarios pequeños empresarios que se querían sumar al paro nacional eran amenazados con el cierre de su negocio o eran hostigados por paramilitares y policías actualmente incluso los trabajadores del gobierno me atrevería a decir que corren riesgo de ser despedidos si opinan diferente al aparato estatal entonces creo que la crisis de derechos humanos en Nicaragua si se sigue agravando no hemos tenido una mejoría los organismos defensores de derechos humanos están con las manos atadas tienen también encima bastante persecución corren riesgo de que sean cerrados expulsados del país organismos extranjeros no tienen permiso de entrada entonces verdaderamente los nicaragüenses nos enfrentamos a un escenario bastante negativo y solo una transición es lo que va a proporcionar a los nicaragüenses un estado de derechos donde se respeten los derechos humanos Noticias 12 Darlene Tellez Gracias Darlene por ese reporte vamos a presentarles ahora la alianza que ha firmado Fenicotaxi con algunas plataformas digitales que permitirán un mejor servicio para los usuarios del sector selectivo de transporte nosotros como federación nicaragüense de cooperativas de taxi Fenicotaxi RL hemos querido aclarar a los medios de comunicación y a la comunidad que se ha manifestado en algunas otras ocasiones que nosotros tenemos una posición contraria a que se haya un desarrollo tecnológico en el manejo del servicio de taxi es decir que teníamos oposición a la incursión de aplicaciones para la prestación del servicio de taxi en ese sentido queremos quedar claro que nosotros no tenemos ninguna objeción a la tecnología por el contrario hemos estado trabajando con el equipo de RAI Nicaragua donde tenemos aquí al compañero Ronaldo López que es de RAI una aplicación nicaragüense ellos son jóvenes emprendedores en Nicaragua que están trabajando de manera directa con los taxis legales nuestra oposición a las aplicaciones anteriores como por ejemplo InDriver que a propósito ha estado siendo digamos operada por parte del Intrama para controlar el servicio ilegal que están haciendo esta gente en el servicio de taxi hemos estado nosotros trabajando con ellos un compromiso de que van a trabajar única y exclusivamente con taxis legales en el caso de estas otras aplicaciones ellas no se encuentran en Nicaragua RAI se encuentra en nuestro país ellos hacen una verificación del taxi del vehículo las condiciones del vehículo del conductor la documentación para poderlo incursionar o subirlos a la aplicación es decir si se le ofrece al usuario de que se le está brindando seguridad en la prestación del servicio de taxi es porque efectivamente se da es más los compañeros tienen un centro de monitoreo permanente 24-7 donde están monitoreando cada movimiento de los taxis que brindan el servicio a la población descargar la aplicación es sumamente sencillo la buscamos en Google Play o en IOS se descarga la aplicación ponemos un correo electrónico nombre y listo ya podemos ordenar el servicio tenemos tres tipos de servicio que es el económico que se llama RAI clásico las tarifas van desde 10 córdobas el kilómetro más 1.50 el minuto la aplicación automáticamente cuando ella detecta el lugar donde estamos el punto es donde nos dirigimos y automáticamente ella te calcula un precio estimado primeramente el asociado o el dueño del vehículo tiene que ir a nuestras oficinas nos presenta récord de policía toda su documentación en regla su seguro vigente los datos generales del vehículo si no es propietario una vez que ya tenemos ese registro hacemos una validación a ver si los documentos son reales luego de eso se les capacita la atención al cliente y luego la capacitación de nuestra plataforma ¿Raya es una aplicación solamente para taxis registrados o podemos utilizar las personas en particular? no solo nosotros afiliamos al sector selectivo desde que nosotros salimos en el 2018 nuestra aplicación es igualita a las demás aplicaciones como Uber solo que nosotros la adaptamos al país en el país sabemos que hay un ente regulador hay normas hay políticas que tenemos que respetar entonces nosotros solo afiliamos y trabajamos con el sector selectivo nosotros estamos estamos aportando a RAE no tenemos nada en contra de las otras aplicaciones pero la que ellos mira que interesante ellos se nos acercaron a nosotros para que nosotros les sirviéramos como de de supervisión de trabajo que están realizando son pocas las empresas en este país que llegan a una institución de defensa consumidor para que le den seguimiento mira que interesante o sea que lo están haciendo con transparencia y a reunirnos con ellos realmente antes de hacer una alianza como usted dice con Vidal Amendares que representa la área selectiva y con ellos fuimos a su oficina nos mostraron cuál era el proyecto y realmente pues primero nosotros miramos de que son emprendedores son muchachos que están dedicados a Nación a Nicaragua nacional eso es importante la presidenta de la red de empresarias de Nicaragua revelan que el sector del área de cosméticos están teniendo inconvenientes debido a problemáticas vinculadas a la materia prima veamos más detalles constantemente estamos haciendo sondeos de cómo están ellas cómo se han reinventado porque en nuestra última encuesta nos dimos cuenta que más del 50% había tenido que cerrar temporalmente sus negocios pero ya a partir de ya a finales del año pasado inicios de este ya el 70% se ha logrado reinventar y esto porque los productos y servicios han tenido que tener un nuevo componente de innovación para poderse adaptar a la nueva realidad y esto ha sido vital e importante para la sobrevivencia de los negocios de la red de empresarias de Nicaragua ¿en qué se han reinventado? ¿qué es lo nuevo? mucho de esto ha tenido que ser la combinación tecnológica de cómo incrementar desde las redes sociales de implementar servicios de automatización de cómo también la tecnología atada de nuestras empresas ya sea de producto o servicio ha sido fundamental y por eso la red de empresarias ha venido inculcando de cómo implementar la tecnología las TICS de cómo potencializar sus redes sociales para que puedan crecer ¿hay algún sector que esté teniendo algún tipo de problema? los sectores que ahorita en el último mes hemos estado viendo bastante afectado es la parte de cosmética y de productos de limpieza muchas de nuestras asociadas y la vicepresidenta ya Oscar ha manifestado constantemente la falta de materias primas en lo que es la base de productos cosméticos que no está ingresando al país más las normativas que se ha estado imponiendo para la adquisición de los productos sumado a esto la carencia de precios y productos de materias base para poder realizarlo y además le sumamos de que no están ingresando nuevamente envases que en el pasado estaban ingresando tanto en plástico y como vidrio que está afectando grandemente y esto no solo afecta a la parte de cosmética natural sino de que va a ir afectando a todo lo que necesite base para hacer producción entonces que vamos a ver que ya la parte de todo lo que es producto elaborado en Nicaragua va a ir desapareciendo por los altos costos por nuevas normativas que están incrementando poder acceder a estas mercaderías a este producto base y además de esto también la carencia y las normativas que lamentablemente las MIPIMES no están pudiendo cumplir por los altos costos y procedimientos que las instituciones están implementando ¿de alguna manera qué alternativas van a tomar con esto de los envases que están teniendo productos? Lamentablemente el tema de la importación está siendo para una MIPIME está siendo no está dentro de su alcance tanto en envases y en lo que es envases y las bases de estos productos lamentablemente estamos viendo el cierre de empresas en estos giros de negocios porque no están pudiendo suplir sus necesidades para poder elaborarlos ya tenemos cierres de empresarias en el rubro de cosmética actualmente ya tenemos una que está totalmente cerrada y hay como seis empresarios que todavía están subsistiendo con envases que tenían de producciones anteriores y las bases que todavía están teniendo entonces este tema me encantaría que los pudieran dar seguimiento cuáles son las nuevas normas con mucho gusto igual podemos ampliar este tema con la empresaria que está la vicepresidenta que está una empresaria de este rubro y les puede ampliar a detalle cuáles son las nuevas normativas incluso hasta cuánto ha aumentado la cantidad el porcentaje que ha aumentado porque nos indica que está triplicado la base entonces si antes vendías un producto en 60, 70 a Córdoba ahorita lamentablemente la gente no te va a comprar un producto tres veces más caro por el incremento de los costos es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes al regresar más información para usted gracias por continuar informándose con nosotros más de 20 mil 20 mil niños guatemaltecos han llegado no acompañados hacia el territorio de los Estados Unidos veamos el reporte han ingresado más de 21 mil niños no acompañados guatemaltecos de los cuales 10 mil 714 se encuentran en albergues actualmente en espera de su reunificación esas cifras revelan la realidad que vive la niñez migrante de Guatemala y que se evidencia en casos como el de 5 menores 3 hondureñas y 2 guatemaltecas abandonadas en Texas la semana anterior según el director de la casa del migrante junto con El Salvador y Honduras el Triángulo Norte sigue siendo la región que expulsa mayor cantidad de menores con un pico que se registró durante el mes de marzo tiene el mayor número de niños niñas y adolescentes que viajan acompañados y solos también en la frontera México y Estados Unidos en su entrevista con la voz de América el cónsul de Guatemala en Del Río, Texas advirtió que en muchas ocasiones ni los padres de los menores pueden imaginar los peligros a los que someten a sus hijos estas redes de coyotajes dejan abandonados a los niños en lugares inhóspitos donde están expuestos a cualquier peligro organizaciones humanitarias y de la sociedad civil trabajan de la mano con los gobiernos en sus países y en Estados Unidos para frenar el fenómeno pero la problemática aseguran exige soluciones con mayor premura para frenar esos flujos migratorios principalmente en ese contexto de pandemia siempre en temas de noticias internacionales la Organización Mundial de la Salud advierte que las largas jornadas laborales son mortales veamos por qué según la Organización Mundial de la Salud en 2016 murieron 745 mil personas por derrames cerebrales y enfermedades cardíacas asociadas a largas jornadas laborales una carga de trabajo que le cuesta la vida a las personas incluso años después de haber cumplido horarios extenuantes el estudio muestra que las personas que viven en el sudeste asiático y en la región del Pacífico Occidental son las más afectadas especialmente los hombres de mediana edad o mayores es hora de hacer un cambio dice la OMS y afirma que las empresas también se verían beneficiadas de que sus trabajadores tengan horarios más suaves si trabajamos muchas horas estamos más estresados y es menos probable que seamos igual de productivos que si trabajáramos en horarios saludables por lo tanto es inteligente no aumentar la jornada laboral en una crisis económica y recuperar la producción con límites sostenibles en las horas de trabajo desgraciadamente las cosas no están mejorando por el contrario la OMS estima que la pandemia provocó un alza en el número de horas trabajadas en un 10% aproximadamente en parte debido a un aumento del teletrabajo y a una mayor competencia provocada por la caída de la oferta de trabajo volvemos a información de carácter nacional la Comisión Permanente de los Derechos Humanos denuncia que por tercera ocasión el juzgado local penal número uno de Chontales niega la acusación interpuesta por Raquel Fernández contra médicos del hospital Asunción conozcamos más detalles del caso El día de ayer una vez más el Poder Judicial a través del juzgado primero local penal de Jugalpa a cargo de la doctora María Teresa Mayorga rechazó la acusación en contra de los acusados médicos Carelia Isabel Ruiz Urbina Ricardo Manuel Rojas Rojas René Francisco García Olivares y Araceli del Rosario y Cabalceta Estos acusados cometieron de acuerdo a la acusación fiscal a la cual el CPDH se adhirió los delitos de homicidio imprudente en perjuicio del menor bebé Fernández hijo de la señora Raquel Fernández y también cometieron el delito de lesiones psicológicas graves en perjuicio de doña Raquel Fernández dejando en indefensión a estas víctimas y negándosele el acceso a la justicia a como lo establece nuestra constitución política vulnerándose derechos fundamentales protegidos e inconsignados en los tratados de convenios internacionales como es el derecho del interés superior del niño la niña y adolescente y el derecho de las mujeres a que se les dé el debido acceso a la justicia en este caso consideramos un acto arbitrario por parte de la judicial ya que la acusación presentada en este juzgado es una acusación clara abundante especifica como cada uno de los médicos actuó de manera negligente para con esa actuación se causara la muerte del menor bebé Fernández de 37 semanas de gestación ¿qué dice la acusación? la acusación establece que en el mes de agosto del 2018 la víctima se presentó a buscar asistencia médica la cual le fue negada por cuanto la cesárea estaba programada para el día 8 de agosto y le dijeron que por falta de quirófano y que le hacía falta tiempo para que el niño naciera le dejaron la cesárea para el día 20 de agosto esto causó que el bebé falleciera el día 18 de agosto y por lo cual le hicieron de emergencia una cesárea y donde el bebé nació muerto producto el actuar negligente arbitrario y la mala praxis médica todo y cada uno de estos médicos que estuvieron a cargo de la atención de la señora Raquel Fernández ¿puede ser ese factor por el cual se han suspendido tres veces esto de la audiencia la acusación ¿hay algo que está inscribiendo para que estos médicos no sean procesados? de acuerdo a lo que hemos nos han brindado la información la doña Raquel Fernández dicen que estos médicos son parte miembro del partido Frente Sandinista llegan con sus banderas en su vehículo y aparentemente de acuerdo a lo que nos ha dicho doña Raquel Fernández estas personas tienen influencias para que no se les haga justicia en este caso a favor de nuestra representada doña Raquel Fernández y su menor hijo en otras informaciones el presidente de los Estados Unidos Joe Biden anunció que donará 20 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 veamos para apoyar la lucha del coronavirus en el mundo el presidente Joe Biden anunció este lunes que su gobierno compartirá 20 millones de dosis de vacunas con naciones del mundo adicionales a las más de 60 millones de vacunas ya distribuidas a la comunidad internacional hoy quiero anunciar que también se compartirán con el resto del mundo las dosis de vacunas autorizadas en Estados Unidos Pfizer Moderna y Johnson & Johnson a medida que estén disponibles estas son vacunas que están autorizadas para ser puestas en brazos de ciudadanos estadounidenses El anuncio se conoció días después de que la Organización Mundial de la Salud pidiera a las naciones que han comenzado a vacunar a sus preadolescentes dar prioridad en la distribución de vacunas a las naciones más pobres del debate también hacen parte las más recientes recomendaciones de los centros para el control y prevención de enfermedades sobre el no uso de mascarillas entre personas vacunadas completamente algunos estadounidenses expresan alivio por la liberación de esta restricción Estoy absolutamente feliz ya era hora Sin embargo otros no están tan convencidos de quitarse los tapabocas Cualquiera podría estar enfermo cualquiera podría estar caminando enfermo quiero decir y no sé si la vacunación realmente funciona así que tengo que estar a salvo así que voy a usar mi máscara Tras la medida algunos negocios dijeron que los tomó por sorpresa y no esperaban los masivos flujos que recibieron este fin de semana Bien y miles de civiles están siendo afectados por los conflictos entre Israel y Palestina Veamos Los ataques aéreos israelíes golpearon Gaza en la mañana del martes Es el noveno día de combates entre Israel y los militantes de Hamas En Gaza aumentan las víctimas muchas de ellas son civiles los hospitales que ya luchan contra la pandemia del coronavirus apenas dan abasto Esta niña se cuenta entre los heridos y este niño perdió a varios familiares Los bombardeos han destruido viviendas y han desplazado a cientos de miles de personas mientras las condiciones humanitarias siguen empeorando El suministro eléctrico en Gaza se ha reducido a un promedio de 6 a 8 horas diarias porque varias redes de distribución no funcionan Esto a su vez afecta a la atención sanitaria y a otros servicios básicos como el agua además de la higiene y el alcantarillado Israel dice que sus objetivos son militantes veteranos de Hamas y sus redes de túneles El ejército difundió estas imágenes en las cuales aseguran se muestran los ataques aéreos contra 5 casas pertenecientes a comandantes de Hamas La orden es seguir atacando objetivos terroristas las fuerzas de defensa de Israel lo están haciendo bien hoy han eliminado a otro alto comandante de la yihad islámica también hemos atacado una unidad naval de Hamas y seguimos golpeando la infraestructura subterránea el metro de Hamas y otros objetivos haremos todo lo necesario para restaurar la paz y la seguridad de todos los residentes de Israel La escalada de violencia comenzó después de que la policía israelí se enfrentara a personas que se manifestaban en contra de los planes de desalojo de familias palestinas en el este de Jerusalén desde entonces Hamas ha mantenido los bombardeos algunos misiles consiguen burlar el domo de hierro el sistema de defensa israelí en la localidad de Ashtot un edificio residencial fue dañado y varias personas resultaron heridas mientras en todo el mundo aumentan los llamados para poner fin al derramamiento de sangre la Casa Blanca dijo que aunque el presidente Biden llamó a Netanyahu para apoyar un cese al fuego no le pidió hacerlo un acto al fuego urgente y necesario que termine con el aumento de la violencia entre ambos bandos hasta aquí nuestras informaciones gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 será hasta la próxima si Dios así nos lo permite 6 de la tarde en punto